Hola, hace unas semanas, tal vez hace un par de meses, encontré un canal, un youtuber que hace el pronóstico del tiempo en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ver el pronóstico del tiempo con un youtuber cuando está en las noticias? Bueno, porque lo hace bien y lo hace increíblemente bien. Lo que vi es que en la área en la que estoy, en el noreste de Estados Unidos, era el único lugar que no tenía ciertas sus predicciones a partir de los modelos científicos que él ocupa. Entonces, no sabía si iba a ser un invierno tranquilo o si iba a ser un invierno particularmente frío. Se supone que el del año pasado en esta, aquí en Worcester, fue inusualmente frío. Entonces, el pronóstico del tiempo en la semana iba a estar tranquilo, cerca de los más o menos 3 grados centígrados. Pero ahorita, como estoy suscrito, me sale la notificación que indica que hay una tormenta que se formó así de repente muy rápido en la parte norte de todo Estados Unidos. Y precisamente estoy escuchando el pronóstico del tiempo. Pero es increíble lo que hace porque es bastante avanzado. Tiene muchos fans. Le envían fotos y videos de donde ya está nevando, de la temperatura de los, de sus medidores de temperatura, presión, humedad, viento. Y pues tiene acceso a varias fuentes verdaderamente científicas de pronóstico y de estatus del clima. Entonces, el motivo por el cual hago este video es para comentarles que cuando empecé a venir para acá, empezó a ser súper, súper importante para mí estar al pendiente del pronóstico del tiempo. En México puedo decir, ah, sí, va a ser calor, va a llover, ¿no? De repente, en temporada de lluvias, solamente en temporada de lluvias, es cuando yo estoy al pendiente de las lluvias para asegurarme de que, pues de que necesito salir con paraguas, pero ha llegado a tal momento, a tal punto en el que ya ni siquiera regreso. Salgo con paraguas, haga sol o haga, o haga, o vaya a ser lluvia. Entonces, no sé si se alcanza a ver. Espero que se alcance a ver. Le voy a acercar ahí bastante. El día de hoy el pronóstico es de 2 a 4. Mañana ya me sale nieve. Hace rato no sale nieve, solamente salía lluvia. Y el pronóstico del tiempo de mañana es de más 12 grados a menos 12 grados. Entonces se vuelve crucial conocer el tiempo para saber si sales, si no sales, si vas a trabajar, si no trabajas, si te quedas, si le subes al aire acondicionado o qué es lo que vas a hacer. Es increíble como siempre había visto hacia abajo la parte del pronóstico del tiempo de Google es así como de bueno, está tranquilo. ¿Qué tan? O sea, ya sabemos que va a llover, va a ser frío y va a ser calor en todo en un día. Pero acá es diferente. Acá puede ser debido a muerte y no quieres quedarte atorado en una nevada. Y bueno, lo que estoy observando es que en varias partes del país está bajando la presión, muy cabrón. Todavía no neva, no llueva, pero ya se siente frío. Justo acá la temperatura es de 3 grados, 2 grados centígrados, que son 36 grados Fahrenheit. ¿Vale? Entonces, bueno, ya les estaré comentando cómo avanza lo del pronóstico del tiempo acá. que sí es como, es algo muy, 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 muy importante. Nunca había necesitado estar tan al pendiente del pronóstico del tiempo. Y bueno, ahora ya tengo mi youtuber favorito del pronóstico del tiempo. Bye. Por ejemplo, aquí está diciendo que en Nashville, que está como al sureste, como unas 10 o 20 horas manejando, van a tener lluvia. Y hay eso de las 9 de la noche. Sí, creo que ya se va raro cuando un sarco demasiado con esto. Se hace como ojo de pez. Se hace redondita la pantalla. Aquí estamos viendo cómo hay alguien que está transmitiendo mientras maneja. Ahí ya está, me mando. Esto es Chicago. Chicago está como a 5 horas al norte de donde estoy yo, Augusta. Pero básicamente en línea recta. No es al noreste, no al noroeste. Es casi, casi al norte. Este, quedamos, creo que quedamos tan cerca de Detroit como de Chicago. No, no recuerdo con claridad. Y aquí ya son sus fans que están compartiendo sus herramientas para mostrar cuánto va a subir la nieve. Entonces, antes de cerrar este, quiero ver qué es lo que pasa. Este lado ya está nevado. ¿Dónde es? ¿Dónde es? No alcancé a ver, pero quiero ver si se va para acá. Yo estoy en Washington y Baltimore. Yo estoy, ah, por aquí. Sí, yo estoy aquí en Boston. No alcancé a ver. Aquí está Boston. Hasta acá estoy yo. Y está como muy cerca de esta cosita azul que marca mucho mucho frío. Y al parecer se le fue la señal o algo porque se quedó su cortinilla corriendo. A ver si no se le fue la luz. Pero bueno, bye.